Hola, hola familia Delicias Mundiales, hoy nos vinimos donde doña Isabel en la plaza de mercado del centro aquí en Bucaramanga para realizar un plato típico de mi tierra de Santander, aquí le llamamos la pepitoria es una combinación de vísceras de cabro con sangre y para los que no comen sangre lo pueden hacer solo las vísceras así que vamos a hacer una deliciosa pepitoria de papa al estilo de Delicias Mundiales algo diferente a como lo vas a encontrar en todos los restaurantes lo primero que debemos hacer es cocinar la pepitoria, así que vamos a agregar en una olla pitadora la vamos a cocinar con bastante agua y le vamos a agregar un chorrito de vino, un vino tinto y luego vamos a agregarle un manojo de rama de apio, luego ajo molido y sal y cebollita larga esto es para que le dé sabor también le vamos a dar un toquecito de salsina y revolvemos, tapamos y listo vamos a cocinar hasta que esto pite, luego mientras se está cocinando vamos a hacer los huevos duros en mi caso como voy a hacer bastante pepitoria voy a agregar 30 huevos yo compré 10 libras de pepitoria, metemos todos los huevos a cocinar hasta que nos queden bien duros y luego vamos a pelar papa, porque nosotros no le echamos arroz, hay gente que le echa arroz pero eso ya es al gusto de cada uno nosotros lo preferimos hacer con papa, entonces en esta ocasión vamos a hacer un puré de papa por eso necesitamos pelar toda la papa y la vamos a picar en cuadritos para que la cocción sea mucho más rápida ya cuando la tengamos partida la vamos a agregar el toquecito de sal al gusto de cada uno, unas hojitas de cebolla y las ponemos a cocinar hasta que nos quede bien blandita esa papa para hacer el puré luego vamos a hacer el paso del guis, como una buena pepitoria debe tener un buen guis vamos a utilizar cebolla larga y la vamos a partir en cuadritos, así como los estás viendo en el video ya cuando tengamos picada la cebolla ahora vamos a pasar por el pimentón, igualmente lo vamos a abrir, le quitamos todo le quitamos las semillas y también las venitas que tienen por dentro y luego pasamos a cortarlo en cuadritos pequeños igualmente que la cebolla, luego de tener ya todo el pimentón cortado, ahora pasamos a un manojo de perejil y vamos a picarlo bien finito, ya después de cortar todo el perejil, ahora vamos a pasar a una ramita de apio y vamos a cortar igualmente finito el apio, listo, por último terminamos con el cilantro picando finamente el cilantro ya lo dejamos listo y ahora sí a preparar todo ya está la papa así que le vamos a retirar el agua y lo vamos a pasar a otra olla poco a poco para irla despichando bien, para hacerla bien puré, bueno yo la hago así, ya los que quieran o la saben hacer de otra forma pues ya hacen su procedimiento, pero a mí me gusta que quede bien parejito el puré entonces por eso lo voy haciendo poco a poco, así hasta terminar toda la papa y bueno ya terminando el puré de papa, ahora paso a un sartén, vamos a hacer el delicioso guiso así que yo le echo un chorrito de aceite con una cucharada de mantequilla y luego ahora sí voy a integrar todos los ingredientes que acabamos de picar agrego la cebolla larga, esta la agregamos de primero para que se nos cristalice bien revolvemos y la dejamos cocinar, ya después que se nos cocine bien ahora pasamos con el pimentón, igualmente lo vamos a revolver para integrar todo muy bien bueno como yo piqué bastante guiso lo voy a separar en dos sartenes para que me quepan porque bueno, no me cabe y aquí agregué el perejil y luego voy a agregar la rama de agua entonces voy revolviendo y voy integrando poco a poco para que este guiso huele delicioso ahora voy a agregar una cucharada de pimienta negra, una cucharada de ajo, una cucharada de finas hierbas y voy a agregar por último salsino y listo, revolvemos y le agregamos el toquecito por último infaltable el de sal y ya vamos a revolver todo para que se integren todos esos sabores que este guiso huele delicioso y ya por último introducimos el cilantro volvemos a revolver todo para que se integren todos los ingredientes y listo a la pepitoria les quitamos el agua y la pasamos a un tazón para poderla combinar con el guiso que acabamos de preparar y listo, revolvemos todo muy bien esto huele delicioso, esto va a quedar con un sabor espectacular revolvemos todo y ya cuando esté listo ahora sí vamos a emplatar es una receta súper fácil y súper deliciosa mucha gente lo hace por capas como lo voy a hacer en este momento yo o también lo hacen todo revuelto de una vez hay gente que de una vez puede revolver la papa para nosotros nos gusta por capas como les voy a enseñar a continuación en un recipiente vamos a agregar mantequilla para que no se nos pegue y le vamos a colocar la pepitoria o la vamos a dejar por ahí un cuartico hasta la mitad y ya cuando esté lleno ahora vamos a pasar al siguiente paso del huevo que lastimosamente no lo grabé se me pasó pero entonces al huevo duro lo tenemos que picar y lo vamos a poner en otra capa tapándolo como lo ven en el video y luego vamos a poner otra capa de solo papa esto es por las personas que le gusta hacerlo por capas si no pueden revolver todo a la vez y lo pueden colocar en la refractaria y listo, ya cuando esté la capa de la papa seguimos con el infaltable queso queso campesino, queso de hoja que le llamamos aquí y le vamos a hacer la última capa para que se identifique esa pepitoria de todas las demás con ese sabor inigualable de este queso tradicional de Santander y terminaríamos para colocarle lo último que es miga de pan para poderla dorar y listo ahora pasamos al horno y lo dejamos cocinar por 45 minutos y ya cuando está listo nos queda esta deliciosa pepitoria súper fácil, súper rápida de preparar un plato típico que lo hacen en mi tierra de diferentes maneras mucha gente lo hace con arroz mucha gente mezcla la papa directamente con la pepitoria el huevo y el queso bueno, yo lo hago así espero que les guste y nos vemos en el próximo video chao, chao chao, chao y Shit